...y en una nueva entrega del curso de decoración online de mi casa... ...estamos de celebración y brindamos o por los novios... ...o por los cumpleañeros o por los que celebran un aniversario... ...y qué hacemos, que hemos invitado a todos los amigos y familiares... ...a casa a brindar con nosotros... ...montamos una vez a buffet porque queremos compartir los momentos... ...y no liarnos demasiado, ¿qué hacemos? Que no tenemos un mantel para una mesa larga o que queremos simplemente hacer un camino... ...mirad qué idea, hemos cogido unos retales, les hemos pasado un dobladillo y los hemos unido... ...pero esta idea se puede llevar también a unos individuales que tengáis en casa desparejados... ...o que queráis combinar o incluso a dos manteles para unirlos... ...sólo tenéis que coger una cinta de algodón, la pasáis por una aguja lanera... ...que son las que tienen el agujerito más ancho, más grueso... ...y entonces pasáis las dos telas, hacéis una lazada... ...y ya tenéis suficiente tela para cubrir la mesa que queráis... ...así que podéis invitar a mucha gente, que nadie pierda su copa... ...con unos rotuladores para cristal, marcamos los nombres en las copas... ...y luego también tenemos esta idea muy cuca... ...es coger los papeles de las magdalenas, de los muffins... ...y al colocar en ellos, pues lo que queráis, por ejemplo, unos picos o unos panecillos... ...y ya para terminar os voy a dar esta idea... ...con un poco de alambre, que es muy fácil de moldear... ...este es de cobre, que se lleva mucho... ...podemos decorar la tarta y poner o bien la edad del cumpleañero... ...o en los años del aniversario o una inicial, muy sencillo. Gracias por ver el video.